Música ¿Arranco el bate? Miren el fuego Miren el fuego mal loco Música Empezamos un nuevo video Otra vez a orillas del río Vamos a ver si podemos sacar algún amarillo Para otra fritanga Música Nos tocó un día hermoso así que bueno vamos a aprovecharlo Música 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 nada acá acabo con la primer captura un amarillito el primero que hay bien cabezón bien bien un doradito veni con un O tranquilo, tranquilo, tranquilo ya esta, esta prendido viene? no, un doradito es un doradito un pequeño doradito vamos a liberarlo la devoluciona el doradito dale dale jajaja mini porquería con la lombriz tira el agua tira el agua ni modo, me voy a bajar a tirar tira, tira, dale no está lindo ¡Suscríbete al canal! Otra manita ¡Suscríbete al canal!